¿Viste cinco episodios? Sí, ¿y vos cuántos viste? Yo también vi cinco, pero si tú viste cinco, no has visto nada. ¡No me digas eso! Te falta, te falta por ver. De verdad que de la manera en que está escrita y de la manera que cuenta la historia, nos lleva por ese camino que quizás muchos piensan que es glorioso, pero que tuvo sus altos y bajos. El próximo 9 de octubre llega Súbete a mi moto. Me vuelvo loco, no puedo parar de cantar esa canción. Jamil Urena, bueno, gracias por tu tiempo y felicitaciones por este personaje. Sé que va a ser una locura para la gente esta serie, pero la verdad, gracias. No, gracias a ti. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y por sacarte tu tiempo. No, por favor. Bueno, primero, nos metemos en el mundo del detrás, ¿no? El lado B de menudo. Quiero saber qué te pasó a vos, qué tanto sabías de la agrupación y qué tan poco sabías del lado B, porque me imagino que habrás descubierto muchas cosas, ¿no? Leyendo los guiones. No, definitivamente. Soy de Puerto Rico, nacido y criado en Puerto Rico. Entonces, sí conocía la banda a menudo, más del tiempo de MDO. Y cuando me quedo con el personaje de Edgardo Díaz, precisamente estaba en Puerto Rico, terminando un proyecto, envío la audición, self-tape, y la envío por la mañana y por la tarde me dijeron que ya era mío. Fue todo tan rápido. Y que ni siquiera yo me lo creía. Entonces, me enviaron los libretos, estuve, empecé a leer inmediatamente y de verdad que me sorprendí. Me di cuenta que realmente no conocía a la historia de menudo. No entendía lo que llevó a este grupo a convertirse el éxito mundial que fueron. Claro, tal cual. ¿Y tuviste posibilidad de hablar con el real? Edgardo. Mira, mi proceso actoral siempre ha sido muy detallado. A mí me gusta, mi entrenamiento viene de estudiar el comportamiento físico, entender la psicología del personaje. He tenido la oportunidad en mi carrera de también trabajar como productor en los medios. Y todo ese conocimiento lo añadí al research que me entregó la creadora Mary Black. Fueron unos videos de más de siete horas y medias que los vi tres veces para verlo, disectarlo y entender. Entender desde otro punto de vista cómo era que él veía a menudo. Siempre fue un negocio. Siempre fue una manera de crear algo único, algo icónico. Y entonces fue bien interesante poder entrarme a ese mundo como talento también, como actor, cultivando una carrera en este medio también sacrificado. Entonces entiendo esa otra parte de los niños, de cómo ese deseo, esa ilusión. Jamila, y me imagino también qué difícil habrá sido en el set. El corazón de menudo era cuando llegaban a cierta edad, un beso, chau chau chicos, sigan su carrera. Me imagino en el set con los niños también, ¿no? Porque tuvieron que pasar varios chicos de casting y trabajaron y volver al otro día al set y que no estén esos chicos. Claro, el mundo de esta serie es bien interesante porque tenemos actores de diferentes generaciones. Como mencionaste, los niños que interpretan a los menudos, la mayoría son de Puerto Rico y muchos tuvieron que viajar a México. Y el proceso de filmación estuvimos grabando por locación. Entonces no necesariamente las escenas las grabábamos en el orden que las van a ver ustedes. Por lo que sí tuve tiempo de compartir con ellos y sí tuve tiempo de compartir con ellos, sus padres, en el hotel, en el set. Fue muy ameno y fue muy divertido, pero también puse disciplina y también hice que nos concentráramos y pudiéramos sacar todas estas escenas que tienen tanto sentimiento y que la gente va a disfrutar. Me encanta. Hablando de este tipo de series, ¿no? Ya hemos visto Luis Miguel la serie, que se mete en el lado B de Luis Miguel. Esta es Chubete a mi moto, me parece que va por ahí, está buenísimo porque es otra historia, pero volvemos a los 70, 80, 90. Está buenísimo. Quiero preguntarte por tu personaje y sobre todo si... Yo vi cinco episodios por ahora, me faltan diez. Quiero saber si en algún momento nos vamos a meter en la oscuridad de este personaje. Hay mucho más para contar y nos vamos a encontrar quizás con algún momento más oscuro. ¿Viste cinco episodios? Sí, ¿vos cuántos viste? Yo también vi cinco, pero si tuviste cinco, no has visto nada. ¡No me digas eso! Te falta, te falta por ver. De verdad que de la manera en que está escrita y de la manera que cuentan la historia, nos lleva por ese camino que quizás muchos piensan que es glorioso, pero que tuvo sus altos y bajos. Y yo te digo, o sea, cuando leí los libretos, yo tuve que dejar de leer, tuve que parar, tuve que procesar y decir, ok, ok, ahora voy entendiendo. Y eso se sumó a la transformación física que le otorgaron a mi personaje. Hacemos tres diferentes épocas, o sea, cuatro. Hay un Edgardo en tiempo actual que lo hace el primer actor, Braulio Castillo. Entonces yo interpreto a Hacemos en los 70s, 80s, 90s. Entonces ese proceso de transformación fue uno que también viví, fue uno complejo y que también ayudó a mostrar la historia y mostrar esos lados oscuros, como tú mencionas, desde otro punto de vista. Me imagino que Chiquitita, Súbete a mi moto, los tuviste en tu cabeza durante todos los meses de rodaje de esta serie, ¿no? La música volvió a tu cuerpo. Un poquito más, yo soy un poquito más detallista. Yo me decidí a escuchar la música de menudo, solamente de menudo, por... Iba a tratar de hacerlo por los cuatro meses, pero duré dos meses y medio, donde solo escuchaba música de menudo porque así me... O sea, eso era Edgardo, esa era su vida, menudo. Y la música en esta serie es muy importante, es muy especial. Ellos... Tenemos más de... Tenemos 32 temas que salen en la serie. Hay alrededor de 85 personas que trabajaron en la música, en crear los temas, en reeditarlos. Y hay un niño que, por coincidencia, ojo, por coincidencia, uno de los niños terminó cantando uno de los temas. Y siento que... Sí, 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 Andrés Real, un niño excelente, un niño súper talentoso de México. Y se van a... La van a disfrutar. Es... La música te transforma, te lleva y te causa mucha nostalgia. Exacto. Me encanta. Yamil, antes de terminar, siempre le hago esta pregunta a mis entrevistados. Decime cuáles son tus series favoritas y tenés que decirme tu película favorita o tu top 3. Oh my God. Me encanta El Presidente, que está también en Amazon Prime Video. ¿Qué película favorita? Es que hay tantas. O sea, yo te puedo hablar de actores. Me encanta, por supuesto, Benicio del Toro. Es alguien que me encanta. Rosen Sánchez, que es de Puerto Rico. Actores latinos, o sea, Salma Hayek, que no es eso de Saldaña. De verdad que es un honor. Un honor ser parte de esta historia y pertenecer a la historia de menudo. Jamás pensé, jamás pensé que en mi vida iba a ser parte de menudo. Yo creo que cualquier niño hubiese deseado eso. Una palabra para definir Súbete a Mi Moto, que no sea menudo, no vale decirlo. Menudo es nostalgia. Totalmente. Me encanta. Yamil, mil gracias por este ratito para hablar con vos. Va a ser un éxito la serie. Espero que nos vayamos a encontrar en otra oportunidad de entrevista. Gracias. Sí, no se pierdan Súbete a Mi Moto desde el 9 de octubre en Amazon Prime Video. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.